Este año ha sido el año de los millennials en los mercados financieros. Para muchos de ellos es la primera vez que invierten en bolsa. Y esto ha coincidido con el coronavirus, ha coincidido con una crisis bursátil monumental y muchos de ellos incluso han logrado volverse millonarios. Vamos a comentar esto y al final tendremos un interesantísimo análisis. ¡Comenzamos! Jim Cramer de la CNBC sugirió el lunes que los inversionistas experimentados podrían tomar nota y aprender algo de los inversionistas recién llegados a los mercados financieros este año. Abro comillas, creo que es hora de dejar de irrespetar a los inversionistas más jóvenes que la han clavado definitivamente durante este año 2020 a cada paso del camino y por el contrario empezar a tomarlos en serio. Esto es lo que dijo Jim Cramer, que es el presentador de Matt Money de la CNBC. Incluso después de esta increíble carrera, no es demasiado tarde para unirse a ellos, continuaba diciendo, La era del corretaje libre de comisiones, que coincidió con el encierro provocado por el coronavirus y que dejó a su vez a millones de estadounidenses jóvenes encerrados en sus casas y con menos actividades en las que podían participar, ha producido una nueva generación de inversionistas en el mercado. Algunas características clave entre los inversionistas más jóvenes, según Cramer, incluyen a variables como las siguientes. Primero, su preferencia por la inversión en acciones individuales en lugar de invertir en fondos indexados. Segundo, la elección independiente de valores en los que invertir. Tercero, la voluntad de asumir riesgos en un mercado incluso cuando éste está cayendo y está dominado por los osos. Cuarto, la creencia en la gobernanza ambiental, social y corporativa, o lo que se conoce como la inversión socialmente sostenible. A los inversionistas más jóvenes solamente les importa quién está haciendo lo correcto y quién lo está haciendo verdaderamente mal. Si compran un valor que resulta ser incorrecto, siempre pueden cambiarlo de manera gratuita porque ya no existen las comisiones. Esto es lo que dijo Cramer. Saliendo de una gran crisis del mercado a principios de este año que eliminó el valor de los beneficios de los grandes promedios, los inversionistas minoristas más jóvenes acudieron a corredores de bolsa en línea como Charles Schwab, E-Trade y Robinhood para probar suerte en los mercados de acciones sin tener que pagar comisiones. Como lo acabamos de comentar, todo lo que ha sido 2020 ha resultado ser muy interesante para los inversionistas millennials. Y este año para ellos tiene las siguientes características. Es su primera vez invirtiendo en bolsa. Coincide esto con una espectacular crisis bursátil. Han logrado invertir en compañías que se han disparado, especialmente compañías tecnológicas. Esto me lleva al tercer punto y es que ellos tienen, por su propia adicción a las redes sociales y por su propia familiaridad con la tecnología, tienen cierta preferencia por las acciones tecnológicas y también, por ejemplo, por el Bitcoin, que coincidencialmente son los activos financieros que más se han revalorizado durante todo este año 2020. El hecho es que este coctel para muchos de los inversionistas más jóvenes que al mismo tiempo son los más inexpertos y son los más novatos, el hecho es que este año 2020 ha sido bastante bueno. Aquí tengo que comentar lo siguiente. Yo recuerdo, y estas son las coincidencias de la vida, yo recuerdo que durante todo el año 2019, pero sobre todo hacia el final del 2019, se comenzó a poner de moda o comenzaron a estar en auge estos brokers online cuya propuesta de valor principal eran que tenían cero comisiones por realizar transacciones. Y aquí podemos meter, por ejemplo, el buque insignia del brokeraje online en los Estados Unidos, que es Robinhood, pero también podemos incluir, por ejemplo, a una leyenda de Wall Street como Charles Schwab y también podemos incluir también a otra leyenda de los mercados financieros americanos, como lo es TD Ameritrade, este es uno de los brokers online de más años en los Estados Unidos. La propuesta de valor de ellos durante los últimos años y mejor aún, durante los últimos meses de 2019 fue que tenían cero comisiones. Claro, ¿quién fue realmente su nicho de mercado cuando hicieron la propuesta de cero comisiones? Los más jóvenes. Entonces, tenemos todo este año arrastrando jóvenes a los mercados financieros con la propuesta de cero comisiones. Llega el año 2020 y llega marzo con el coronavirus y muchas personas, entre ellos los más jóvenes, ya no pudieron ir a la universidad o ya no pudieron ir al colegio, se quedaron encerrados en sus casas sin tener mucha vida social o mucha actividad social. ¿Qué es lo que se pusieron a hacer? Se pusieron a ver Netflix o se pusieron a jugar estos juegos, se pusieron de gamers y muchos de ellos se pusieron a hacer trading o a invertir en los mercados financieros. Tenían muchísimo tiempo, tenían preferencia por acciones tecnológicas o por criptomonedas y además tenían un elevado apetito por riesgo. Una de las cuestiones más interesantes que tiene la inexperiencia y que tiene un nivel de conocimientos que podríamos denominar como limitados es que cuando tú no has sido golpeado en bolsa, cuando no has sufrido pérdidas, cuando no has visto correr la sangre, cuando no tienes este tipo de traumas que la mayoría de los inversionistas que llevan años en los mercados sí tienen y por eso son cuidadosos al invertir, como estos inversionistas jóvenes no tienen estos traumas, entonces ellos se lanzan al agua y coincidencialmente ese lanzarse al agua con elevado apetito por riesgo que coincidió con preferencia por acciones tecnológicas y esto ha creado un cóctel que les ha favorecido enormemente, es decir, es como si los planetas se hubiesen alineado y en ese sentido muchos jóvenes incluso se han vuelto ricos, se han vuelto millonarios porque compañías tecnológicas como Tesla se han multiplicado por 6, compañías como Zoom también se han multiplicado X veces y podemos hablar de una lista casi interminable de compañías del mundo tecnológico que ellos conocen, que ellos entienden sus negocios, pero sobre todo para las que ellos tienen un elevado apetito por riesgo y claro, les ha generado excelentes resultados, incluso muchos de sus resultados son mejores que el de personas expertas con años y con resultados, es decir, personas que ya tienen el resultado económico. A mí esto me parece genial porque lo que quiere decir esto es que llega toda una nueva generación a los mercados financieros y que le dan una nueva vida, es nueva sangre que entra a la bolsa, pero también hay que decirlo, será nueva sangre que veremos correr en bolsa. ¿Por qué? Porque esto es como cuando tú entras al casino por primera vez. Yo recuerdo que yo cuando era broker de bolsa yo tuve un cliente que era dueño de una gran cadena de casinos en el país donde yo vivía, del cual yo soy originario. Y yo recuerdo que una vez yendo de viaje hacia otro país, yo estaba con él y él me contaba cómo era el tema del casino. Él me dice, mira, tú entras al casino, es tu primera vez en el casino, las cámaras te identifican, inmediatamente sabemos si es tu primera vez o si eres recurrente. Si es tu primera vez, nosotros te vamos siguiendo por el casino y allí donde tú te pares, allí ganarás. Si te paras a jugar en una máquina tragamonedas o traga perras, como esto está automatizado, te ponemos a ganar. Si después juegas a otra cosa, allí te ponemos a ganar. Y te ponemos a ganar X veces para que tú regreses. Y cuando regreses, serás desplumado. Yo creo que mucho de esto va a ocurrir. Muchas personas jóvenes, inexpertas y con un conocimiento limitado acerca del funcionamiento de los mercados que se han llevado un buen sabor de boca del año 2020 y que en ese momento están pensando, wow, yo nací para esto. Yo nací ganador, yo soy el mejor, yo soy el Michael Jordan de la bolsa y no necesito que nadie me explique nada, yo ya sé lo que hay que hacer. Claro, todas estas personas, cuando el timing para ellos no sea el apropiado o cuando la lectura que realicen no sea la adecuada y ya las fichas del rompecabezas ya no estén tan alineadas a su favor por mera coincidencia, seguramente se van a llevar un buen susto o se van a llevar un buen golpe y allí empezarán a aprender un montón de cosas. A mí me encanta que las personas jóvenes estén invirtiendo pero es como en el casino, tú comienzas ganando y entonces como comienzas ganando terminas creyendo que naciste para ganar sin ni siquiera tener que aprender nada ni saber nada ni entrenarte ni educarte para nada y entonces sigues jugando hasta que pierdes todo tu capital en el casino. Creo que aquí ocurrirá algo parecido porque ellos lo que acabo de decir piensan que muchos de ellos no todos pero muchos de ellos creerán que nacieron para esto que son los Lionel Messi de la bolsa y que no necesitan nada más y que ya están totalmente preparados pero en algún momento la bolsa tendrá una sacudida y ellos no sabrán cómo interpretar esa situación no sabrán cómo enfrentarla no sabrán cómo operar no sabrán cómo entrar no sabrán cómo salir no sabrán cómo gestionar las operaciones y entonces aquí es donde uno se da cuenta que más importante que el pelotazo de corto plazo es la consistencia a largo plazo y para esto sí que se necesita una estructura mental para poder valorar de manera correcta distintas situaciones que se presentan en los mercados financieros pero me parece fantástico que estén en bolsa y la verdad yo lo aplaudo pero mi recomendación es entrénate porque el pelotazo es como tu primera entrada al casino después tendrás que saber cuando los mercados ya no juegan a tu favor o cuando no comprendas qué es lo que está ocurriendo antes de despedirme recuerda solicitar nuestros 15 capítulos privados del curso gratis de bolsa es gratis pero estará disponible por tiempo limitado aquí debajo te dejo un link con todos los detalles revísalo y si crees que esto lo necesitas para aprender y entrenarte lo solicitas y nosotros lo enviaremos completamente gratis a tu correo electrónico me despido si este video te gustó pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido ahora sí y nos vemos en el próximo video hasta pronto no lo has hecho